hola amigos nos venimos con el heavy bus simulator y la nueva actualización estamos ya en lo que viene a ser la nueva ciudad estamos con este skin de ado cortesía de jesuta nir basurto este la verdad pues si te quedo bastante bien me lo envió por ahí a la página porque quería que lo subiera y aquí está este el esquino voy a subir lo que viene a ser a la página ya estamos por aquí en esta ciudad que es bien raro el nombre la verdad es que está bastante raro la actualización venía lo que es una nueva ciudad y algunas cosas por ahí pero ahora vamos a ver un poquito la optimización pues la verdad siento que si ha mejorado un poco no digo que se sea la gran cantidad todavía seguimos con el bug del combustible aquí solamente andamos recorriendo lo que es la ciudad no me voy a llevar ningún pasaje aunque no sé todavía vamos a ver por ahí tenemos la gasolinera pues para qué vamos a cargar si esto nunca se determina la verdad pues lo tenemos así este desde que comenzó el juego pero vamos a avanzar acá vamos a ver un poquito más adelante no me voy a llevar pasaje porque salen bien pero bien largos entonces mejores de ahora sino más vámonos solamente a recorrer lo que viene a ser la nueva carretera también porque está lo que es la nueva carretera la ciudad está después de uberlandia que fue la última actualización de heavy truck simulator nos vamos a ir incorporando ya acá la carretera y como ven este la verdad esta parte pues está está bastante genial han dado como que un toque bastante pero bastante bueno porque en realidad se nota bastante la diferencia en la carretera este se mira totalmente distinto a lo que estábamos acostumbrados ya a ver en el heavy la carretera pues aparenta tener como que no sé como que un poco más fresca vamos a encender las luces que la llevamos apagados pero si todavía los problemas de la pues todavía siguen andando y por ahí tienen también una sorpresa nos vamos a hallar creo que con un retén que por cierto me equivoqué le fui a pegar y pues no no está aparente este si si lo golpeas este terminas acabándote el autobús miren esta parte pues este la verdad pues si se nota la gran diferencia en carretera aunque si si ustedes se fijan por pequeños momentos sigue dando esos acostumbrados la que ya daba bien allí más que todo cuando hallamos lo que es algún este algún carro o algo es cuando pega más cuando vamos así nomás este pues nada aquí pues no no estando digamos que la acá vamos a ver allí se siente como que le da una ligereza cuando pasa la parte de un autobús pero cuando pasa la parte de las motos pues y da bastante está los santos todavía no ha ido bajar supuestamente este se arregló lo que es el book de los santos y el de la victoria danco la conquista creo pero si aún se sigue se sigue viendo ese ese gran problema que tenemos por ahí miren por acá viene la moto cuando hallamos las motos miren allí se pone como que más pero más lento la verdad eso es lo que pasa que este que eso es lo único que está arruinando lo que es el juego la optimización que tiene que vienen allí este se siente eso se siente como botar acá está una parte de la de la nueva actualización que lo estamos viendo es esta parte que nos estaba diciendo es como un reten vamos a detenernos un poquito para acá vamos a ver al jurón por ahí miren la verdad le quedó bastante bastante hermoso lo que es el skin verdad está bien hecho miren por acá estamos viendo esto este es de la nueva actualización ese cono no lo botelló ya estaba así así que no vayan a culpar a mí y me enciende las luces a mí me lo iba a pasar llevando pensando que este iba a ser igual que lo demás como semitransparente pero no este me salió todo al revés o sea le salí pegando y pues entonces este toda la gente asuste vamos a ver más adelante si ya con una nueva actualización pues se va mejorando mucho más yo le puse lo que fue el tráfico en medio este y pues me daba una de la de la chingada siempre este ahorita lo llevo en el mínimo pero si puedo manejar así con el tráfico lo que pasa que no me gusta eso como es que se mira porque por rato se alente y por ratos este se pone bien más que todo hay en partes donde el juego si va va completamente muy bien me gusta más así como se mira como que oscuro esas nubes se miran como que ya estuviera a punto de llover lastimosamente pues la lluvia todavía no se nos hace presente en lo que viene a ser en este juego tal vez más adelante pero creo que primero sería la actualización vamos a ver ahí qué es lo que hay están como una granja y aquí está este la carretera que viene de araxa nos lleva a uerlandia también es que pueden utilizar la misma para llegar a la ciudad lo que todavía no han llegado yo hice el recorrido desde este araxa creo es una ruta bastante pero bastante larga pues prácticamente me tardé como no sé alrededor de 40 minutos quizás este si la ruta está muy pero muy larga y los viajes pues como que no están siendo bien pagados estas rutas para acá esta zona de aquí si son bien pero bien baratos los viajes prácticamente este no te ayudan nada porque el viaje que vine a dejar era de seis mil bueno acá ya vemos que la carretera se convierte en doble pero primera vez que creo que subo un vídeo así con este que estemos viendo lo que vienen a ser los autobuses y todo eso es que está bien oscuro como que quisiera llover así se miran la verdad a ver cuándo nos sorprenden y se viene eso del agua de acá sigamos llegando creo a uerlandia vamos a ver si por acá solamente es ese pequeño ese pequeño la este laxo de carretera en el que este se vuelve doble aquí pues volvemos a lo mismo acá se les hace este doble carril a ellos y nosotros nos quedamos con uno vamos a ver ya creo que vamos a llegar a la carga de mapa por ahí creo que llegamos a la carga de mapa como ven hemos hecho seis minutos con 22 25 si hasta la carga de mapa vamos a ver si frenamos un poco por acá bueno ya vamos a esperar que haga la carga de mapa y eso también de que tenemos que salirnos cada vez para que no vuelva a cargar lo que viene a ser el el skin que llevamos no vamos eso sí siempre nos pasa también bueno acá hemos llegado a uerlandia que es este la ciudad que fue la última que actualizó este el heavy truck simulator si no me equivoco vamos a ver si aquí estamos en uerlandia vamos a buscar por acá donde nos vamos a detener eso sería todo lo que viene la nueva actualización es ese pequeño tamo de carretera más la nueva ciudad y por ahí este que dijeron que habían arreglado lo que es el buque en los santos y también este en victoria de la conquista vamos a ver si es cierto y una serie de errores que decían por ahí que habían reparado pero la verdad pues este el cambio no es tan notable sigue siempre con los mismos buques de la que este no puedes ocupar mucho tráfico que ya pues ya se te jode por ahí están las cargas donde venimos a cargar el camión del heavy es que es prácticamente el mismo mapa a ver este cuando se viene esta ciudad para el heavy truck simulator es posiblemente que se venga pronto ya que es prácticamente el mismo mapa bueno amigos esto sería todo no olviden comentar y suscribirse nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto un próximo vídeo y 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